Con patriotismo e identidad nacional, junto al pueblo y al gobierno revolucionario del estado Anzuategui, se conmemoraron los 231 años del datalicio del padre de la patria Simón Bolívar y los 191 años de la batalla naval de Endajo. La contraalmirante Elsa Gutiérrez Grafe participó como oradora de orden y destacó que la Fuerza Armada Bolivariana está dispuesta a luchar por la patria. En nombre de toda la Fuerza Armada Venezolana ratificó que la Fuerza Armada Venezolana es una Fuerza Armada que busca la paz, una Fuerza Armada humanista, pero totalmente equipada y totalmente preparada para cualquier contingencia. En el día de hoy ha sido un día bastante nutrido, nutrido con acontecimientos y con personas que han participado también, de la cual nos sentimos muy orgullosos de esa participación. El poder popular ratificó ante la estatua del libertador Simón Bolívar el compromiso de luchar por la patria venezolana.